y obviamente contrataciones muy certeras que fueron brindando un apoyo no solo en el torneo internacional, que ya sabemos las consecuencias de ello, sino que también en el torneo nacional, dejando a quien finalizó en el primer lugar en la fase de clasificación como los nuevos monarcas del clausura 2022. Y estas son las jugadas que nos deja este partido de vuelta de la gran final. Pocas acciones de peligro, pero que cuenta con esta oportunidad donde Anangonó se apoya con Lescano, que siempre tiene en mente cruzar el balón para que aparezca un oportuno Santis, inspirado en estos últimos partidos para comunicaciones. Y que cuenta con suerte, porque la pelota rebota en un rival y le debía la trayectoria al balón para que se vaya al fondo de la red. Era el minuto nueve, empezaba el partido, era el 2 a 0 en el global. Todo parecía de que Comunicaciones tenía el camino libre para poder llegar a culminar este partido y salir campeones. Después de esa gran jugada, después de las pocas jugadas que hay en 180 minutos, aparece Santis para poner el 1 a 0 a los 9 minutos. Esto pasaba al minuto nueve, recién iniciado el partido, y creo que este gol no solo fue el que cambió la complexión del partido, sino que también fue un dardo psicológico para el equipo de los Escarlatas, de los Rojos. Ya no fueron los mismos después de eso. Y podríamos analizar en esa situación otro árbitro, analicemos varias cosas, el jugador. Cuando lo sujetaron, si hubiera tirado era penal, pero a pesar de eso se olvidó y continuó con el balón. Y nos vamos al aspecto arbitral. El árbitro vio la sujeción, si hubiera precipitado, hubiera sancionado penal, pero aplicó el criterio de ventana para continuar y ver la anotación. Sí, y esto después en el segundo tiempo, tuvo esta Milcia Desportillo, la mejor para el equipo Escarlata, y la dejó ir. Tuvo una en el primer tiempo, que decíamos, la del flaco, que entró solo para poder cabecear, y después este cabezazo deportivo. Y posteriormente a ello venían las transiciones del equipo de comunicaciones, donde no tuvo jugadas apremiantes, donde Jerez tuvo que ser figura, no, no, eran disparos así, esporádicos, mala toma de decisiones también, porque no, excepto esta, el tiro libre de Kevin, que bien Jerez para tirarse y mandar la pelota al tiro de esquina, pero de ahí no hubo acciones de peligro. Era más a pelotazo, a centros, a la pelota quieta, a inspiración de alguno, pero los arqueros tampoco fueron determinantes en esta final. Sí, y aquí sucedía esto a la altura del minuto 70 aproximadamente. Aquí vemos el golpe de John Méndez en el rostro de José Manuel Contreras, y luego muestra la tarjeta roja directa, tanto para el día de comunicaciones como para el once de los rostros. Sí, eso es lo que nosotros analizamos en la toma, que fue la agresión del jugador de municipal, no vimos ninguna reacción del mollo, por eso es que decía, no era para expulsarlo, pero en esta situación no sé qué le diría a Luis Ventura, que fue el que tuvo el mejor ángulo, para poder juzgar y optar por expulsar a los dos jugadores. Y este es el momento sublime, claro. Eso en realidad quedará en la retina, en la mente de todos quienes hemos estado con ustedes a lo largo de este torneo. También muchísimas gracias.